Hola a todos, espero que disfruten esta nueva recopilación de cómics, y si les gustó, no olviden suscribirse, darle like, y comentar eso ayuda muchísimo, al canal. Y también visiten el canal de Andy Lau, que está empezando de nuevo en Youtube, y seguirá subiendo nuevos vídeos, dejo el link de su canal en la descripción. Tu no puedes hacer magia, y por eso eres débil. Ya no quiero ser más tu amiga, ahora vete. Pusieron juegos artificiales, y se salieron de control. Willow, ¿qué estás haciendo? Hay que ayudar a bajar a todos. Un momentito estúpida, estoy viendo un clímax. ¡Ay no, ya la palmo! Oye, ¿no te había dicho que tú, y Boscha, hacen una bonita pareja? Rain, Velos, nos prometió el paraíso, ¿cierto? Te hicieron una cama, en criollo, te cagaron. Por fin, ahora sí te voy a atrapar. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ah, perro, traes los cuchavus. Por favor, Luz, estoy trabajando, y me estás avergozando. ¿A cuánto kilómetros vas, Luz? Ja, 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 mira a Eda. Guardias de la clara del emperador con tenis. Por todos los cielos, mamá. Te la dejo una semana, y me la devuelves así. ¿Qué cosa de instinto de abuelas latinas, te pedí que nos siguieras? Chivar. Imagina, si tu madrina te viera ahora. Te haría trotar por toda la isla. Pues iniciemos nomás, solo tráeme la mañana a las 600 horas. Ah, 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 ah. Dale gorda, veníte. Mamá, ah, ah, ah. Y recuerda, si un niño de la escuela te molesta, no dudes en decírmelo. Y recuerden chicos, si un niño de la escuela lo molestan, no duden en tirarlo por la ventana a tercer piso. Dile al tío Hunter, ¿cómo te gustaría que fuera tu tal y amigo? Quiero un cartincho fachero. ¿Un qué? Te llamaré cartinchón. El tal y amigo más guapo de todas las islas sirvientes. Mi capi, debes calmarte por favor, sé razonable. Voy a estarlo, cuando ese crimen de la naturaleza que le tallaste esté afuera de mi casa. ¿Mamá? Oh, ¿qué pasa mi panquecito? ¿Sabes cómo nací? ¿Cómo naciste? Bueno, pero es algo complicado entender para alguien de tu edad. No importa, cuenta. Más tarde. Y entonces, una vez que el material genético de tu mamá y yo, con masa madre de abominación, y otros compuestos orgánicos se juntan, forman una microscópica personita. Después se lo introduce en el vientre de tu mamá, para su gestación, y después de unos 12 largos meses, da a luz una hermosa niña, o sea tú. Muy bien, ¿alguna duda, panquecito? Panquecito. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!